Pensar en ti, imaginarte como eres, no es fácil, me haces sentir que naufrago en tu inmensidad, naufrago a las sombras de tu eternidad. Ya no quiero cantar más frases profundas. Yo quiero cantar desde las profundidades de tu ser, sumergeme en tu eternidad. Pensar en ti, imaginarte como eres, no es fácil, no, 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 no. Me haces sentir que naufrago en tu inmensidad, naufrago a las sombras de tu eternidad. Ya no quiero cantar más frases profundas. Yo quiero cantar desde las profundidades de tu ser, sumergeme en tu eternidad. No quiero cantar desde las profundidades de tu eternidad. Llévame más allá. Sumergeme en los océanos de tu gracia, sumergeme en los océanos de tu gracia. Hasta ser uno contigo, sumergeme en los océanos de tu eternidad. Hasta ser uno contigo, hasta ser uno contigo, sumergeme en los océanos de tu eternidad. Todo lo que no te pertenece, saca de mí la mala. Si quiero ser como tú, si quiero ser como tú, armado Cristo, mí Cristo, mí Cristo. No quiero estar sumergido en ti, sumergido en ti Gracias por ver el video.